¡Suscríbete! 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 Sí, una lucha que esperaba ya desde hace mucho tiempo. Se vino la pandemia después de más de año y medio de estar encerrados, de estar sin actividad, se reinician todas las acciones. Me cuesta trabajo, tengo que decirlo, después de una lesión, con muchas cosas que pasaron desafortunadamente, pero bueno, aquí estamos recuperándonos de esto y qué mejor que recibir a toda esa gente de nuevo aquí, a la Arena México con más del 50% en la entrada, con este triunfo nuevo ganador de homenaje a dos leyendas del 88 aniversario, poniendo punto final a esta historia y listo para dar vuelta a la página para nuevos triunfos. Pues, no ha cambiado mucho, simplemente Barro Oro Cabernario tiene un poco más de lona recorrida, más de experiencia internacionalmente, así como aquí en toda la República Mexicana, pero bueno, el hambre de triunfo sigue presente, el hambre de querer ser más, de querer demostrar a la gente por qué Barro Cabernario está en estos turnos estelares, demostrarle a la gente que no solamente es un luchador que sabe sólo de rudeza, sino que sabe volar, sabe llavear, sabe de todo Barro Cabernario, es un luchador completo y a prueba de eso está el triunfo de esta noche. Pues que venga lo que sea, ¿no? Aún creo que falta mucho para mi carrera y pues creo que para llegar a ser un estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre hay que ganarle a los mejores, ¿no? Claro que sí, estará imparable, este triunfo me da mucha más seguridad, mucha más alegría, ganas de seguir adelante, pero bueno, para eso, para poder ser un estandarte hay que tumbar a las grandes cabezas, ¿no? Así que no quito el pie del dedo del renglón, voy sobre las dos cabezas que encabezaron hace tiempo el 81 aniversario, quiero ser la cabellera más cotizada y para eso hay un obstáculo que se llama Último Guerrero, hay un obstáculo que se llama Último Guerrero, no es nada personal, es algo profesional, quiero ser el mejor y después de eso, si salimos bien librados, claro que me gustaría también enfrentar a Atlantes en un duelo de máscara contra cabellera. ¡Gracias!